Eliminio del objetivo Bomba adquirida Empieza, empiezo Buenas, aquí YoCos91 comentando un día más con vosotros Y hoy estoy con el Capitán Dime Squad, con Epic, buenas Hola, soy Epic Y nada, bueno, pues vamos a hablar un poco de las noticias que han habido últimas en nuestra squad Ya habéis leído algunos twitters por ahí que he estado mandando yo Tanto con el twitter de la squad como con el mío Y bueno, pues vamos a comentaros un poco por nosotros Pues nada, comenzamos diciendo que nos fuimos del club anterior No por problemas personales nada, ni mucho menos Porque estuvimos bastante bien con el club de Tatis Es un club que los administradores son bastante cercanos y te dan bastante apoyo Entonces de la gente aquí, bueno, darle un poco las gracias Y bueno, decir que ahora estamos en el club de Open96 Algunos conoceréis por el mundo competitivo Otros no sonaba tanto Pero bueno, mirad en Twitter y tal si queréis y seguidles un poco Bueno, me está llamando el teléfono ¿Qué nos cuentas tú un poco del nuevo club, Epic? Pues no sé, del anterior solo puedo decir cosas buenas Ya que, no sé, allí empezamos Bueno, no empezamos allí Pero allí es donde, no sé, donde más crecimos supongo Crecimos con Tactics Siempre quedará un recuerdo para Tactics, ¿no? Supongo Y la verdad es que los administradores son cercanos Y aparte tenía amigos ya allí Bastante amigos que estaban allí Y gracias a ellos entramos, ¿no? Que siempre se valora Y bueno, pues nada Que a quien le haya dolido lo que fuera O no le haya sentado bien que no fuéramos de Tactics Pues no puedo decir otra cosa que lo siento Y que, bueno, puedo llegar hasta cierto punto Que no sé, que no estén de acuerdo con nuestra decisión Yo solo he intentado hacer lo mejor para lo que viene siendo el equipo A ver, estas cosas las decido Estas cosas, la decisión final la tomo yo, ¿no? Pero esto se comenta con todo el equipo Y vemos que lo mejor para todos ahora mismo Si queremos crecer un poco más Ya digo que yo no me veo que sea pain ni nada, ¿sabes? Ni nada por el estilo Como hay gente que va diciendo por ahí Que si nos queremos pain o algo así No, yo solo quiero intentar hacerlo mejor Y dar lo mejor Y pues si veo que esto es mejor para mi equipo Pues lo hago Y si alguien no está de acuerdo, tío Pues que lo diga Y no pasa nada Y ya está Claro, fue un cambio, o sea También, sobre todo, por la entrada Bueno, que es una noticia que también nos contaba De la entrada de un nuevo gamer en nuestra squad Como es caso Couso Que... Couso Aquí cada uno le llama una manera Couso Yo le llamo en los retos así Pues como KSO Pues es caso Así rápido Pero es couso Sí Vale, vale Pues entonces, bueno Él estaba un poco Fue el que nos metió un poco Digamos en open, ¿no? Bueno, sí Bueno, primero Nada, yo lo conocía ya de antes Y nos comentó que le faltaba una squad y tal Y nosotros, bueno Había gente que directamente sin pensárselo ya Habría ido ya a muerte, ¿no? Nosotros estuvimos mucho tiempo pensando en lo y tal Y luego encima nos dimos cuenta que le faltaba un jugador Y o sea, que le faltaba un jugador Que le faltaba el equipo Y es un ex de comandante y todo esto Y entonces, pues nosotros Pues le dimos la... Bueno, le dimos la oportunidad A ver Nosotros le hicimos las pruebas Jugaba con nosotros Nos llevábamos bastante bien Nos hacía falta un tío activo El desactivo Y pues nada Nos llevábamos bien Jugaba bien Pues, ¿por qué no? Lo pusimos Y ya está Se notó bastante De hecho, en la ODC que jugamos ayer Mientras estábamos con él Pues, yo qué sé El grupo estaba en unido y tal Claro, no Y... Cada uno tiene su posición ¿Sabes? Es que... O sea, ya no es lo mismo Cuando tienes que jugar con un pick-up Ya no juegas igual Ya no... Claro De hecho, luego se notó Cuando vino Minion pick-ups y tal De... De otra squad de Open Y bueno, y otros, ¿no? De Cedepers y tal Pero no, ya no era lo mismo Ya no había... Yo que esa misma relación No, es eso, no Tampoco Y... Y bueno Eh... Decir que, bueno Tenemos aquí Esperanzas puestas en este club Y esperamos no defraudar, ¿no? No, claro Y que... Tenemos expectativas bastante altas Con la squad Porque estamos jugando Y vemos que estamos llegando bien Estamos llegando arriba Que aunque no ganemos las ODCs Por lo menos estamos ahí arriba Luchando y tal Bueno Que siempre tenemos muchas Tomaduras de pelo Las ODCs, bueno Yo creo que todavía no hemos terminado Una ODC Que nos hayan eliminado limpiamente Claro Siempre hemos tenido unos problemas De... Damos oportunidades a los demás Pero los demás Nos da el pueblo a nosotros Y eso siempre al final Pasa un poco de factura Pero bueno Poco a poco ya Bueno, eso es lo de menos Luego ya Claro Lo que vemos es que bueno Jugar bien Y luego ya lo que pase Tampoco Corre de nuestra parte Si hay staff que Que juegan en su misma página Y quieren pasar ellos ¿Por qué no? Claro Pero bueno Eso ahora no viene a caso Lo que viene es que Bueno, estamos en un club nuevo Con un jugador nuevo Entonces, bueno, pues No sé Empezamos, digamos, otra época Y que por ahora Pues pinta bastante bien Pues sí A mí me va bastante bien Bueno, a todos nos va bastante bien Acabamos, no sé Llevamos dos días jugando juntos Y nuestros compañeros de... De equipo Que son excesivos Ya, bueno No sé Antes tampoco teníamos mucha relación con ellos Tampoco Habíamos jugado alguna vez Pero tampoco teníamos relación Ahora Pues no sé Son bastante cercanos Ya nos conocíamos con algunos Y... Y son buenos chavales Y nos llevamos bien Y esperamos Juntos Poder jugar bien Y no sé Claro A ver si hacemos un poco ahí De feeling Entre Las dos squads De Play 3 Y... Pues nada Yo creo que nada más Que añadir por ahora, ¿no? Más adelante A ver si vamos informando Un poco de nuestros puestos En la LVP Y cosas así Perdón Me está hablando El peorín por el micro Ah, no se ha mirado ya Si me unen a mis partidas Espera Te lo voy a meter en cerrado Vale Va Y entonces, bueno Yo creo que desde aquí Nada más que añadir, ¿no? No No, no Ya hemos hablado un poco De todas las noticias De la ida De la vuelta A otro club Y eso, bueno Que siempre habrá Un poco de Tactics En nosotros, ¿no? Seguro Y se les cogió cariño Así que nada Desde aquí Darles las gracias Tanto a Tactics Por habernos dejado entrar Como a Open Por darnos la oportunidad De... Pues de formar parte de ellos Y... Pues darle la bienvenida A... A Kauso A Kauso ¿Cómo? Yo es que le mezclo A Kauso, ¿no? A Kauso A la squad Espero que... Que bueno Que se sienta a gusto Con nosotros Sí Y bueno Que espero que los resultados Dentro de poco Vayan llegando Y bueno Que lo que tenga Ser que será Por lo menos Lo pondremos todo En el asado Sí Podemos ver Te quedaremos Claro Así que nada Bueno Pues yo creo que nos despedimos Ya por hoy Sí Entonces Un saludo a todos Y adiós Jeje Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tragка al canal!